En la noche de ayer más propiamente, un acto muy merecidísimo, unas 7, 8 personalidades fueron investidas como doctores honoris causa en humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Veamos un reporte sobre ese evento celebrado aquí ayer, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene alta significación para la educación y el desarrollo de la República Dominicana como tal. Veamos. A la hora puntual inició la ceremonia, siendo el desfile de profesores de humanidades, autoridades universitarias y religiosas la apertura del acto. Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, Monseñor Jesús María de Jesús, José Vitienis Colubi, José Miguel Bonetti, Carlos Fonder, Juan Bicini y Félix García fueron homenajeados con el grado de doctor honoris causa. La ceremonia contempló además un homenaje póstumo a Manuel Arsenio Ureña. Gracias a todo, toda la comunidad de profesores, estudiantes y administradores por permitirnos ayudarlos en esta noble tarea. En sus 50 años de asistencia, la Pontificia Universidad Madre y Maestra ha reconocido a 70 ciudadanos nacionales e internacionales con este grado. Recibirlo es un honor que conlleva una responsabilidad de servicio. Es un gran honor, nos sentimos sumamente orgullosos y además comprometidos con esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y con el país. Este reconocimiento es la máxima distinción consignada en los estatutos de la Madre y Maestra y se otorga personalidades que pueden ser un ejemplo a seguir para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Recibir un doctorado honoris causa es un decoro que provoca emoción y sorpresa a la vez. Monseñor de la Rosa y Carpio narra que jamás imaginó tal distinción. Jamás, eso es otra pregunta muy buena. Uno jamás lo piensa, jamás lo pensé. En la ceremonia presidida por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se destacó el valor de la educación y la formación de buenos profesionales como forma de garantizar el desarrollo de la República Dominicana. Desde Santiago para NCDN, Marielis Tulu. Bien, interesantísimo el evento desarrollado. Y si interesante fue el acto como tal, el discurso del doctor José Miguel Bonetti estuvo fuera de serie. Un discurso inusualmente crítico sobre el papel de los distintos actores de la sociedad, pero fundamentalmente centró sus críticas sobre la falta de una educación de calidad en la República Dominicana. El doctor Bonetti habló de la necesidad de la implementación del 4% para la educación, pero de una manera crítica, que sepamos invertir ese dinero, que haya una formación cada vez más hacendrada en nuestros profesores. Y al tiempo que criticó la actuación de los políticos, se autocriticó porque dijo que la mayor responsabilidad estaba en los empresarios. Es decir, hubo una crítica sincera, porque dijo que los empresarios tienen un papel fundamental que jugar en el aspecto educativo que hasta ahora escasos empresarios habían asumido. Ayer quizás el escenario no podía ser el propicio porque lo que estaban ahí es como cuando se da una crítica de un sacerdote en una misa, que critican a los que no van a la iglesia, pero bueno, lo está haciendo frente a los que están en la iglesia. Ayer, la mayor parte de los que estaban en ese acto son empresarios comprometidos con la educación. Y el hecho de que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra reconociera esa labor por la educación de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Monseñor Jesús María de Jesús Moya, el propio doctor José Miguel Bonetti Guerra, el ingeniero Carlos Fonder González, don Juan Bautista Vicini Cabral, el ingeniero Félix María García Castellanos, don José Vitienes Colubi y don Manuel Arsenio Ureña y Memorian. todos tienen una práctica de desarrollo de la educación en la República Dominicana y sus acciones están ahí, están diariamente verificadas a través de las inversiones que han hecho y que hizo, por ejemplo, don Manuel Arsenio Ureña, cuya labor de alfabetización en la sierra fue reconocida incluso por la UNESCO como una labor pionera y a imitar en toda la América. En consecuencia, hay que decir que este acto de colación de grado de doctor honoris causa en humanidades a estas personalidades no hace más que reconocer que buena parte del empresario y del empresariado sí se ha ocupado y preocupado por el desarrollo de la educación en la República Dominicana, sabiendo y teniendo toda la certeza de que sólo a través de la educación la República Dominicana podrá salir del marasmo. Señalaba el doctor Miguel Bonetti la gran cantidad de asaltos, la gran cantidad de hechos violentos que se generan cotidianamente en la República Dominicana y gran parte de la responsabilidad lo atribuyó a la carencia de una educación de calidad en la República Dominicana. Invito a ver el discurso del doctor José Miguel Bonetti porque me pareció inusualmente crítico y muy acertado. Lo único que evidentemente fue hecho frente a los que sí han contribuido, a los que sí han aportado su granito de arena en la responsabilidad social que debe acompañar a todo empresario. Enhorabuena, ojalá que otros entiendan y que algunos de los que estaban también hagan sus inversiones porque hay algunos agachados ahí que no han dado un solo peso por la educación de este país. Hay muchísimos ahí con más cuartos que el carajo y no han dado un peso por la educación del país. Así es que vamos y yo creo que es hora de que esa gente empiece a hacer su solito en materia de inversión en responsabilidad social para con la República Dominicana. Gracias.